Nuestras trincheras quedan muy lejos, al igual que nuestro enemigo, protegido por capas de agua y acero. Pero está ahí, con el corazón palpitante, al igual que nosotros. ¡A los muertos de combates! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hombres en el agua! ¿Qué hacemos, comandante? Rescatarlos. Nosotros hundimos los buques enemigos sin piedad. Pero a los hombres tenemos que salvarlos. Estamos en guerra, pero seguimos siendo humanos.